Bueno chicos, confirmado para el día viernes Se viene uno de los Bueno, si no lo he dicho, el mejor Último evento que van a ver Que es FUTIS, gente FUTIS para el día viernes Piden 13 plantillas Bueno, de las cuales son 11, ¿no? Bronze, plata, 82, 87 89, 89, 90 90, 91 91, 92, 92 Bueno, la verdad es que Y actualmente se supone crafteable Y con todas las medias que te van a regalar en FUTIS Parece caro, pero Yo creo que se puede hacer tranquilamente Ahora, de que lo vale Pues hay jugadores calidad-precio Que pueden valerlo un poquito más Vamos a ver, Jamie o Vardy, chicos Estoy viendo en la imagen en dinámica Y aparte tenemos El player pick de 93, ¿no? Otra vez Notso metamorfo de más 93 No incluye Iconos Bueno Ya está Esto ya había estado anteriormente, ¿no? A ver, chicos Sí, sigue siendo bueno Sigue siendo bueno Vamos a ver qué tenemos para hoy, gente Son 3 SBCs nuevos Bueno, este no cuenta Con el de Yairzinho Son 3 Así que Estos serían Y este es el Nunca existiría un Vardy Con 5 de skills A ver No 4 de skills 5 de pierna mala Bueno Eh 99 de definición Ojo, ¿ah? 99 de definición F Bueno La verdad es que Igual no es tan mal, gente Pero todos querían 99 Todos querían 5 de skills Antes de 99 de definición Y 99 de ataque, ¿no? Pero Tiene un tiro brutal, gente Claro que Darwin Núñez también Ya tiene 5 y 5, ¿no? Eh Vamos a ver qué piden, gente Vamos a ver qué piden 84 86 Y 87 Bueno No es muy caro Eh Yo creo que igual A ver Lo podemos probar por ahí Vamos a ver qué piden Por el metamorfo, gente Ok Vamos a ver qué piden Por el metamorfo 87 Y 89 Algo caro, pero Creo que le han bajado, ¿no? Nunca 5 skills Para Vardy, gente Bueno, chicos Sobre de 10 monedas También No se olviden de canjearlo Así que Para adelante Yairzinho es carísimo Pero se hace crafteando Así que No hay problema Extremo derecho No, no salió nada Bueno, gente Terminamos a este Jamie Vardy, chicos Eh 99 De definición Esperamos que Sea un delantero Top, ¿no? Bueno, tiene que serlo, ¿no? Con paletools Darwin o Auga Yo diría que Si eres skills Obviamente te vas por Darwin, ¿no? Para mí, obviamente Más meta es Darwin Así que Diría que En ese aspecto Estás buscando Un delantero Con buenas características Y aparte Con doble y 5 Por eso sí Vardy Tiene 99 De definición, gente Quiero ver cómo le afecta Se supone que debería tener Un tiro como Nazario, ¿no? Se supone que debería tener eso Así que Eh Sí, sí Ahorita Ahorita chequeo su daño Justamente Eh Bueno Vamos a probarlo Con 99 De definición, gente Tiene que marcar diferencia, ¿no? Tiene que marcar la diferencia, gente Así que Vamos a ver Si Si está a la altura De Los mejores Pese a no tenerse 5 de skills, ¿no? Así que Igual creo que Para muchos va a ser una carta Que va Va a valer la pena, ¿no? Ah, ni ese 5 y 5 son A ver, chicos Tenemos este Vardy Y a ver qué tal Voy a probarlo Y Veremos qué tal Tenemos acá el player pick, gente Tenemos el player pick ya listo De Metamorfa Así que Bueno, de una De una, chicos 3, 2, 1 Va Así, sin nada Bueno Rabiot ¿Cuánto está Rabiot? ¿Cuánto está Rabiot, chicos? Rabiot era una carta top A ver, Rabiot 94 de media ¿Cuánto está? Y ahora ha bajado 194.000 Bueno No está mal, no está mal Pudo ser peor, sí Pero está bien ¿Rusillón cuánto vale? Eh... 93 Bueno, nos quedamos con Rabiot, gente Nos quedamos con Rabiot Está bien Eh... A ver, chicos Y está bien, ¿eh? 192.000 194.000 monedas para este Rabiot Cuando valió un millón Pero es una gran carta, igual, ¿eh? Te lo firmo Te lo firmo este Rabiot, gente Así que... A ver qué tal ¿Claro? No